La, 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 la Sigo a ser de un mundo, ya quiero probar En tu cuerpo, baby, quiero experimentar Reacciones que nunca pensaste que iban a llegar Esas que te ocultas en el celular Y aunque creas que yo puedo vallar Porque tal vez no sepa dónde es que tengo que apuntar Con un huracán me voy por todo y no te voy a soltar Cada truco de tu mente voy a descifrar Como un rompecabezas en las piezas hay que ordenar Como en el poker a portar en requisitos pa' ganar Tengo el apago de las mangas esperando pa' soltar Paciencia, paciencia, que el tiempo va a llegar Debo ser de un mundo, ya quiero probar En tu cuerpo, baby, quiero experimentar Reacciones que nunca pensaste que iban a llegar Esas que te ocultas en el celular